Son las 9 de la mañana, voy en el coche escuchando la radio y me quedan apenas unos minutos para llegar al polígono comarca 2 de Esquirod. Ya estamos aquí, este es mi lugar de trabajo, una nave industrial con más de 960 metros cuadrados en los que los operarios y personal de oficina convivimos cada día. Hola soy Vicente Maesterena de A10 Inmobiliaria, ¿me acompañáis a ver esta fantástica nave? Desde su parking privado la nave cuenta con dos accesos principales, uno para llegar al almacén y un acceso directo a las oficinas que están en la planta superior. Distribuido en dos plantas el espacio para oficinas cuenta con amplias estancias divididas. En una planta está la zona del archivo y en la planta superior tenemos espacios con grandes ventanales que dotan de luz natural los puestos de trabajo. La zona de almacén es un espacio diáfano con muchas posibilidades, construido con materiales de primera calidad y diseñado según la normativa de actividades clasificadas. Esta zona se completa con una sala de juntas y otras instalaciones, que podrás utilizar para diversos usos según tu actividad. Si buscas una nave con cómodas vías de acceso en un polígono industrial con inmojorables infraestructuras, esta puede ser la nave que albergue tu negocio. ¡Anímate y ven a visitarnos!